La legislatura de la discriminación, de mal en peor, camina el Congreso del Estado de Aguascalientes. No solo ha perdido la brújula. Hoy, muchos diputados se han convertido en dictadorcillos y han perdido la razón. Desde la semana pasada, de tajo se pretendió impedir a reporteros de la fuente que ingresaran al Salón del Pleno, confinándolos como apestados al vestíbulo y no permitiéndoles realizar correctamente su trabajo. En la sesión de ayer, también se quiso obstaculizar la labor de los periodistas, impidiendo el contacto con los legisladores y aduciendo prohibiciones que están lejos de existir ni en la ley orgánica ni en el reglamento interno del Congreso del Estado. La nueva encargada de comunicación social, Sandra Romo, no dudó en culpar directamente al presidente de la mesa directiva, Max Ramírez, de ser el inquisidor que deseaba lejos a los medios de comunicación. Ya por la noche de ayer, se dio a conocer un protocolo unilateral por medio del cual magnánimamente se permitirá a la prensa hacer su trabajo, como si la prensa necesitara de su permiso para obtener la información necesaria. Al diputado Max Ramírez y al resto de inquisidores, se les olvida que el cargo termina y ya van a la mitad del ejercicio de la actual legislatura.